Música Y subito le apistó la vista y prese a seguirlo por una strada. Parola del Signore. Glorie a Dio Cristo. Glorie a Dio Cristo. Glorie a Dio Cristo. Y subito el circo reacquistó la vista y prese a seguir Jesús por la vida. Glorie a Dio Cristo. 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 por favor as we declare our faith with various signs we stand and listen to the gospel of Jesus we offer our common prayer intentions we give in the collection we sing acclamation against the Pope loyalists and so on to be honest we should admit that these divisions are often Amén. Buon appetito. One piece for me. That's for you, brother. Is this a teal that is so neat? Do you mean to have to look at what's going on when it's just a little bit? I'm not going to eat well but you're going to eat well. You're going to eat well and then eat well and then eat well. I might eat. I might eat well, but you're going to eat well. I know I'd eat well. I want to eat well. ¡Gracias! 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 ¡Cuándo! ¡Ok! Wow, look at that. Ok, I got it. Ok, I got it. ¡Gracias! 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 Fader Albert Vella, tuwelet el Belt Valletta fil 25 tafrar 1224. Uwadjew ordnat sechredot milla ciss offbikel gonzi fil 1224. F settembre 1353 in dbatte f Toronto sabi xinaqat masħabu patrijt Franġisqani. Fader Lorenz Bonavija, Fader Emidio Cremona u Fader Francis Polis ran fil parrotxja Maltija Kanadiza San Paola Postno. Daki zmin s-sala prezentit s-fell kienet s-servi għalak nisja. S-sena ebdis 155 kienet il 25 anniversario mitwaqif tal parrotxja. I knisa kienet zaira għal kongregazzjoni u għalek il patrijt flimkien mal parrotxjani indiċġi daw l-jibnu kinesja ċtina. Sabi x tħal s-ednina kinesja xadet bjess 309 graċzi a support kbjir tal komunita. Ftituwala il-Kardinal James McWaċen ta permes li Fader Lorenz Bonavija bħala kappellan sabi x ikonpli jibni il-żawġ, s-swali u kol il-residenzia taħħu. Fader Albert Valla kien responsabli sabi ximaxi il-xol tal-beni tal-kinesja. S-swali u il-rektr. Koltant nis illi kieno jiaħdu min kuddim dana x-xol kieno jahzbu illi Fader Albert kien l-kontrattoll għax kien fu x-xol t-min-sijjaħt kol jub. Flav 960 jindibad Flair Force kanadiza bħala kappellan fejndam i-servi 20 sene. Wala serfa f-parrotxa uhla u flav 960 dheġa il-retorna lejn il-parrotxa maltija. Wala marda qalila Fader Albert miet il-ħad 14 jannar jimdawwal bħuħ Fader Anthony u għarabarta uhla. Il-funeral sar l-erba 17 jannar għuħ kniħsja ta sej Martin de Tours li edhaf Mississauga il-li kienet maħnum qabin-nies illi maħnum qabin-nies l-ħadzijatu l-ħxar l-ispet l-Fader Albert. Il-Qudisa f-nabri s-għalat min kardinal Ambrose assistent min l-lis-qof Robert Clough. Kienem maduwal 6-għalat L-I-guħalat s-għalat L-Li-guħalat s-għalat s-għalat el mundo que llegue a la gente, que se le está a más, en el ocasión de la gente que participa en la historia. El hecho, lo que llegue a la gente con la gente, fue el trono, un trono de la gente que no estaba en la gente, no estaba en Canadá, sino un trono de la gente que no estaba en la gente que participó en la gente, por su naturaleza, el núcleo de la Maldina de la dinián de la sanción de la vida en el planeta de la Diné, del Cielo de la Maldina, con ustedes en este maravilloso país, Canadá. I was hearing with what enthusiasm you were all singing the National Anthem of Canada. When I was here 24 years ago, moving about in Canada from St. John, Newfoundland, up to Vancouver and Victoria Island, it was the first years when the National Anthem was the beautiful anthem which you sang this evening over Canada. It was also the very first years of the new flag of Canada, the beautiful flag of Canada, which is a symbol of Canadian unity, which even today in the special circumstances that Canada finds itself, finds in these symbols, the National Anthem and the National Flag, those resources for the unity to be kept. I wish to thank all of you who have come here for this occasion at such short notice, especially those who really made it by flying from far off land to be here. However, there is a far off land which will always remain closest to us. We are therefore raised, I'll be from a place behind the scenes, when we saw the Schüler at the start of the novel, we saw the place behind the scenes on the stays calm. Here we have to find ouriki with the Manufacturer as we see the process of the place behind it. Ahora, los que más se han visto, más tiempo y más tiempo de memorizar la memoria, pero también también hay que usar el migrante de Malta. Pero en el funcionamiento, tenemos una necesidad que nos acompañe a la necesidad. Los que nos acompañe a la palabra que nos acompañe en Malta, ¡dejo! No hay que decirlo, pero cuando nos volvimos a Malta, no nos han pasado más en el barrio. No, 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 no. No, 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 no que han problema de hacer un proceso precisamente en el tratamiento de todos los malditos que le dure a la muerte de los ciudadanos de ellos malditos y los hijos de ellos en el planeta. Gracias por ver el trabajo de los amistos. Estamos en Nueva York con el conexión con el señor de la Assemblea General de la Nación de Tudio. Marta se inbisa l'ulun Illi setkund Responsabili ahmexija Tal Assemblea Generali Forsi moment Mil ligtar difiqiri Fil istoria ta dinja Guara gittini guerra dinja Idini situatuidea Ta Malta Linsibu ruħna fejnu leqqel Fejnu ligtar difiqiri U fejn jatij Lil maltia il kontributia Nespera illi Marta togoroġ Blu nuri anki disislazjoni Al kenya disislazjoni Li beramem difiqiri U li tiriqieni Diplomazija Sena Laqal Riturgu lalla anki L'intelijenza Disislazjoni Ke mu sabiq Qosruhek Marta Anki il bot min dara Ke mu sabiq Anki ministru Tal Gjuani tal Poplu Marti Iaħġa jisifruhu Maqutu Martini Ikuunu fejnuma Alli ali naqaratam U kujuaq Xurrinna umri tamt naafom Tan biċina l'albi Tan tihedibna frinkin Uħrajin Mbarati għaiskoprit Tan kuġiri tacham Jol kanana L'i kul hatt r'hozsu rohna L'hie l'familia qibar L'familia al-mediata ta'na L'hie l'familia ta'na l'koll Dimat ta'na Dimat ta'na l'kumbuğa Ynikonu feinigon Hoqin Glāxi qapna qapna L'jihtu li'ti lilyna Aljhwa noon y también lo que está en el mundo, lo que está en el mundo, lo que está en el mundo. Y también 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 lo que está en el mundo. Y 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 está en el mundo. ¡Gracias!